Camilo Bre, el Banco del Vaticano tiene el dinero para quitar la hambruna mundial y porque no hace nada, solo piden orar, pero ellos son los que se llenan de dinero. Sí y no, eso es verdad, Camilo, yo no le voy a contradecir, lo que pasa es que el dinero, a ver, el Banco del Vaticano es una empresa y una empresa no puede coger sus activos y decir lo invierto solo en una cosa, en coger y dar y ya, porque se descapitaliza, queda sin dinero. Bueno, ellos tienen varias obras, la iglesia, bueno, las diferentes religiones, espiritualidades, iglesias en el mundo, cristianas, católicas, evangélicas, los que usted quiera tienen obras sociales, yo, la congregación, los congregados y mi persona tenemos obras, hacemos obras sociales, ¿por qué? Porque más que todo el cristianismo, porque es lo que nos llama el Señor a servir, entonces yo tengo obras sociales hace muchos años, ustedes pueden investigar ahí, me encuentran, y varios de la congregación también. Ahora, el Banco del Vaticano tiene que estar haciendo trabajar ese dinero, porque hay muchos gastos a nivel mundial, es decir, el Vaticano tiene muchos gastos, que según las investigaciones, el capital que tienen es mayor del que necesitan, sí. ¿Tienen obras sociales? ¿Tienen obras sociales? Muy buenas, sí. ¿Por qué no todo el dinero lo organizan mejor? Porque es un problema de organización. Eso ya es una cuestión de política de ellos. No se sabe por qué no desarrollan. Bueno, pero esto es una cuestión con otros, con bancos, con estados, con países que tienen diferentes proyectos y ayudan en diferentes proyectos. ¿Podrían ayudar más? Económicamente sí, porque el banco es uno de los bancos más sólidos y que más ventajas económicas dan. Yo no estoy en desacuerdo que tengan un banco, que muevan el dinero. Ese no es un problema. Ni bíblicamente, ni teológicamente, ni Jesús ataca eso. El problema es que a veces no lo saben administrar bien. Y por eso todos los escándalos que yo les dije que se iban a dar, tanto sexuales, de la moral, como hemos hablado, en diferentes envíos como también económicos. Desde el 2019 se los vengo diciendo año tras año y a medida que vamos haciendo los envíos mensuales les voy contando de lo que el señor demuestra y no les sé, no ha sido erróneo lo que yo les he comentado. Ahí salen las pruebas.